Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón, jugaste con mi amor, ajena, ajena, ajena. Bueno, nada, rompieron mi corazón. Hola a todos. Este es otro episodio de Nadia María. ¡Poca! Me encanta, me encanta. Una vez, una vez me acordé con este sonido, que yo estaba respondiéndole a mi mamá. O sea, ella me estaba diciendo una vaina y yo estaba súper adolescente y le estaba respondiendo, no me interesa, no me interesa. Y me quedé así pegada en el A y mi mamá me dio un coñazo en la boca. Y sonó, y me dieron como ganas de reírme, porque sonó como cuando uno hacía en el colegio. Y lo que estaba recibiendo era un coñazo, coñazo. Bienvenidos a este otro episodio de Nadia María Podcast. Estamos en el episodio número 8-8. O, para los que no hablan inglés, 8-8. ¿OK? O sea, abundancia infinita para todos ustedes, para todos los que están prendiendo el episodio en este momento, prendiendo el televisor, el celular, el YouTube, lo que sea, donde sea, como sea, que me vean, ustedes bien ni se la crean. O sea, ¿qué les parece? Maravilloso, ¿no? El 8 es un número de abundancia, momento del agua, rápidamente. Y el número del infinito, la infinita abundancia y las infinitas posibilidades. Doblemente posibilidades tenemos con este episodio. Probablemente este episodio llegue, uf, lejísimos en likes y en views, porque es el 88. O sea, entonces ustedes se tienen que encargar de que eso sea así, ¿cómo? Dándole like de una, de una. Ustedes llegan, ni coño, no jodas, toma tu like. Comentario, Nadia, no jodas, estás bella, ¿vale? Tú sí estás bella, ¿vale? Y me dejan el comentario. O sea, compartanlo, por amor o por maldad. O sea, por amor a mí o por maldad a alguien que ustedes quieren que les llegue la información que yo hoy estoy diciendo en este episodio. Entonces, y que no, no tengo la fuerza para decírselo yo. Que se lo diga Nadia por mí, compañero. Que se lo diga Nadia, que Nadia le diga, mira, cabeza de ñame. O sea, ¿tú crees que yo soy estúpida? ¿Tú crees que yo, no sé, que tú me estás montando cacho? Y entonces le sueltas esa bomba, le cortas este pedacito, este clipsito, se lo mandas en un audio en WhatsApp y ese bicho o esa bicha queda, es loca y pirotécnica. Mira, como cucaracha recién muerta con las patitas para arriba. Por favor, si ustedes me están viendo en una aplicación, cualquiera que sea su app favorita para escuchar podcast. O sea, Apple Music, Google Podcast, Amazon, Apple Music, dije, es Apple Podcast. O cualquier app que no sea YouTube, califiquen. Manden este episodio al estrellato. ¿Cómo? Dejando sus estrellitas ahí y su maravillosidad. Lanadamaria.com para que ustedes me escriban por ahí cualquier cosa que necesiten. Si me quieren patrocinar este espacio, pues ese es el email que está apareciendo aquí, aquí, o aquí, o aquí, para que ustedes me escriban. Y les mando un saludo a la señorita María Laura Pinilla. O sea, porque ella se ganó su saludo. Porque la que no chilla no mama. Y ella dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejarle aquí un mensaje a Nadia para que digan, mira, chama, mándame mi saludo. Te lo estoy mandando, María Laura Pinilla. Pinilla, Pinilla, Pinilla. Antes de continuar con el episodio de hoy que viene bien, mira, viene contundente en el de hoy. Vengo con ganas de hablar a todo lo que me da mi ciclo solar, que es Géminis. Mi medio cielo, que también es Géminis. Les recuerdo que se tienen que meter en mi Patreon. Y que estamos muy contentos de que la comunidad de Patreon esté creciendo porque eso hace que este podcast cada vez se vea mejor. Por favor, ustedes lo han notado. Yo lo he notado. Todos los notamos, ¿OK? Entonces, tienen dos tiers. Uno barato de 5 dólares al mes y uno de 35 dólares al mes si ustedes quieren una leidita de tarot. Miren, les pregunto, ¿OK? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ustedes? Para el momento en el que ustedes están viendo esto, o sea, este episodio lo vamos a estar viendo hoy lunes, 29 de julio, fecha histórica para el país, sea lo que sea que haya pasado ayer. Pero para el momento en el que yo estoy grabando este episodio, tenemos la ansiedad a flor de piel, la ansiedad electoral, ansiedad que permití que se me contagiara. Porque yo, honestamente, no estaba contagiada con la ansiedad electoral. Es decir, me da una angustia porque yo siento que Venezuela ya merece la libertad, ¿verdad? Necesitamos ya que finalice esta era roja, rojita, que ya muera. O sea, que cesen los partidos y que se consolide la unión. Eso es lo que necesita Venezuela, ¿verdad? Pero en mi corazón, en mi mente, en mi corazón herido, no hay esperanza. Entonces, a mí me contenta mucho que este episodio esté saliendo después de las elecciones porque ojalá que yo me haya equivocado. Porque yo tengo fe, no, mentira, no tengo fe. O sea, yo no tengo esperanzas, pero quiero. Quiero que las cosas cambien, ¿OK? Y sí, me parece muy admirable a las personas que fueron a votar o que están en esa locura porque todos queremos este cambio. Ya estamos demasiado cansados, ¿no? Pero yo tengo, muchachos. O sea, cada vez que ustedes mandan un meme de la gente rota, de corazones rotos, de vida rota. O sea, ¿saben en qué pienso yo? En mi corazón. Pero el daño que me hizo mi país. O sea, yo estoy rota desde el 2017. Y el país me fue rompiendo desde que llegó este gobierno hasta que yo me fui de ese país. Y me fui con el corazón completamente destruido. Entonces, ¿cómo es la ansiedad electoral cuando uno tiene el corazón roto? Cuando uno está rota por dentro. Ah, yo estoy en mil pedazos. Escúchame, política de mi país. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Jugaste con mi amor. Ajena. 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 Bueno, nada. Rompieron mi corazón. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo rezo. Yo pido. Yo hago un llamado a Dios para que interceda ya entre nosotros. O sea, y nos diga, bueno, coño, ¿qué es lo que pasa? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Y que nos pongan a elegir. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes aquí mismo, ¿verdad? En esta mesa de debate. Si Dios baja en este momento y nos dice, ¿qué queremos? ¿Qué queremos, Venezuela? Yo no los puedo complacer con todo. Que el avionotinto vaya al mundial o que se acabe la usurpación y el poder y toda la verga que decía este huevón que se tenía que acabar en Venezuela, ¿ah? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Piénsenlo bien antes de responderme esta pregunta. Piénsenlo bien. Porque yo te diría, bueno, sacrificamos al avionotinto cuatro años más. No me hagas esto. No me hagas esto. Porque yo estoy en, o sea, estoy en el país y muy cerca de los países donde va a ser el próximo mundial. Entonces, me escoñetaría bastante que Venezuela no vaya al mundial. Pero me haría demasiado feliz que, bueno, Venezuela se libere. Ahí les dejo esta pregunta. Respondan ustedes. Yo los puse a parir, ¿ah? Los puse a parir, ¿sí o qué? Igual para cuando esto salga, no vamos a saber, o sea, ya vamos a saber qué habrá pasado con estas elecciones, ¿ok? Antes de continuar, yo me traje rápidamente para hacer una tirada sencilla, ¿verdad? Porque la gente me lo pidió, la gente me lo está diciendo. Que nadie, que yo no soy Andrea Asi, de verdad, no soy Andrea Asi. Yo no leo tarot predictivo para que sepan. O sea, a mí no me van a estar haciendo una consulta en Patreon y que, ay, Nadia, yo voy a conseguir novio. Bueno, si no te atiendes psicológicamente, mana, no. Mira, te diga lo que te digan las cartas, no vas a conseguir novio. Porque para tener novio, tú tienes que estar bien contigo misma, primero que nada, ¿ok? Entonces, mi tarot es evolutivo. Mi tarot es terapéutico. Sin embargo, sin embargo, yo le voy a lanzar unas carticas aquí a mi querida Venezuela, mi querida Venezuela, para ver qué nos dice, qué nos depara. Vamos a ver, cuatro cartas, cuatro cartas, cuatro cartas. Voy a quitar esto un segundo porque nos obstaculiza, ¿verdad? Segundo aquí, los gatos. Y vamos a ver, rápidamente, vamos a ver. Cuatro cartas para ver qué le depara el futuro de las elecciones a nuestro país, Dios mío, qué angustia tengo. Ok, ay, papá. A ver, aquí dice, nos sale el haz de pentáculo, el seis de copa, el seis de pentáculo nuevamente, y el, coño, el paje de espadas, ¿ok? A ver, estas cuatro cartas que están acá, que ya mismo les voy a tomar una foto para que mientras que yo hable, ustedes las puedan ver un segundo, ¿verdad? Estas cuatro cartas que están aquí. Sencillamente a mí me dicen que hay demasiado, pero demasiado dinero en todas estas elecciones, ¿ok? Yo te digo una vaina. Yo no creo que las elecciones las gane María Corina, te los voy a decir según esta, según esta. Pero no porque no hayan votado y no porque no las haya ganado legalmente, sino porque hay una plata aquí y hay unas influencias externas que van a hacernos creer que las elecciones las ganó el gobierno. Pero sí las va a ganar, o sea, sí las vamos a ganar. Solo que, bueno, se vienen unos conflictos, se vienen unos momentos de tempestad y, bueno, nada. Pero también hay mucha celebración. Ahora, no sé de quién es la celebración, si del gobierno o de María Corina o de nosotros, ¿no? Bueno, María Corina no, Edmundo. O sea, por ustedes me entienden. Saltó una carta, la verdad te hará libre, haz de espadas. La verdad te hará libre, eso es lo que nos dice. Vamos a ver. Chavismo, oposición. Bueno, hay que seguir avanzando. A la oposición le salió el carro, al chavismo le salió el cinco de espadas. El cinco de espadas es traición, brother. Y, bueno, si dentro del, yo no debería estar diciendo de chi word, tanto aquí en este YouTube, ¿no? Pero si dentro del chi word hay traiciones, puede que estas celebraciones sean por nosotros. Ya veremos cuando salga este episodio qué tan alejada estuve yo y mis conclusiones con respecto a las elecciones. Dicho esto, entonces, bueno, nada, vamos a llorar para el valle porque la semana que viene se acaba House of the Dragon. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi vida otra vez? Una mierda, porque yo no sé qué, o sea, ya no sé qué ver. Cada vez que se acaba una serie, yo no sé qué ver en la siguiente, en momento. Entonces, ¿qué es lo que creo que voy a hacer? Voy a ver nuevamente todo de House of the Dragon otra vez. O sea, voy a empezar a ver la temporada uno y dos como hacía con Game of Thrones, que básicamente eso era lo que yo hacía. Y recuerdo que en Venezuela había el canal de Game of Thrones en DirecTV. Entonces, yo estaba todo el tiempo viendo Game of Thrones. Por eso me lo sé para adelante y para atrás. Por eso me sé el final de La Casa de los Dragones, porque en la temporada tres de Game of Thrones hablan de esto. Así que si ustedes están viendo Game of Thrones y no se quieren spoilear el final de La Casa de los Dragones, sáltense a la temporada tres de Game of Thrones. Porque está en la boca de Joffrey el final de esta temporada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Team Targaryen o Team Lambebotas de Hightower? Respondan bien también, porque si son Lambebotas de Hightower, no me merecen. No me merecen. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ajá. Momento, segundo momento del agua. ¿Les ha pasado que conocen a alguien y conectan de una y dicen, vamos a ser mejores amigas, vamos a ser mejores amigos? O sea, yo lo sé, brother. Lo sé, lo siento y lo presiento de toda la vida. ¿Les ha pasado sí o no? Respondan en los mensajes. Respondan aquí. A mí me ha pasado, y lo tengo demasiado identificado y me ha pasado muy pocas veces, que yo conecto con alguien de entrada. O sea, es como que, porque una cosa es que te caiga bien y otra cosa es que haya una conexión, ¿OK? Y a esto me refiero. Porque que nos caiga bien es seminormal. Y más si uno es sangre liviana y la otra persona es sangre liviana, ahí como que uno se va a caer bien y todo bello. Pero que haya la conexión, me parece que es una vaina muy arrecha, porque eso es algo que no pasa todo el tiempo. Y yo siento que ahí es donde nace la amistad para toda la vida. O sea, yo siento que cuando hay una conexión así, la amistad es para toda la fucking vida. Y aquí vengo a hacer esta distinción entre cuando la gente dice que es muy difícil hacer amigos cuando uno es adulto y que es muy fácil hacer amigos cuando uno es joven. Para mí, esto es exactamente igual a la edad que sea. Es decir, no importa cuántos años tengas tú, va a ser difícil hacer un amigo porque un amigo se cuenta con una mano de los dedos. O sea, tú no tienes millones de mejores amigos, tienes pocos. Y eso es lo normal. Lo que sí tienes es un montón de relaciones de pinga que pueden ser longevas o no a lo largo de tu vida. Y eso es lo que para mí es difícil hacer con doctores adultos. O sea, con doctores adultos es difícil crear estos nexos que van y vienen, que uno mal llama amistad, pero que en verdad es como de compañeros o qué sé yo. Pero uno generaliza con, ay, yo tengo amigos, tantos amigos, muchos amigos. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, uno tiene muy buenos amigos, muy poco. Y yo tengo la dicha de haber cultivado amistad prolongada con personas con las que yo tuve esta conexión a primera vista. Y tengo también como esta sensibilidad, porque esa es otra. O sea, una vaina es que surja la conexión que siempre va a existir, pero la gente no siempre se va a dar cuenta. Y otra es que surja la conexión y ambas partes se den cuenta, porque esa vaina es, o sea, eso le da como un level más, un level up. Un level up a la amistad. La primera vez que yo sentí esto, o sea, que yo dije, marico, esto fue amistad a primera vista. Fue con mi mejor amiga, que aún sigue siendo mi mejor amiga. Y fue en el colegio. O sea, nosotras nos conocimos en séptimo grado. Y cuando nosotras nos vimos, yo me acuerdo que yo dije, marico, esta es va a ser mi amiga toda la puta vida. O sea, no tengo duda alguna. Y ya vamos bastante. O sea, ya llevamos la mitad de nuestra vida siendo amigas. ¿OK? Y a lo largo del tiempo me siguió pasando. O sea, yo sí creo que este amor a primera vista entre los amigos es demasiado real. Los puedo contar con una mano. Las personas y los afectos que yo tengo en mi vida, que cuando los conocí dije, algo nació aquí. O sea, cuando tú te haces ese mucho gusto y un segundo después comienza a fluir una conversación demasiado arrecha, gustos demasiado iguales. Y sobre todo como una confianza que va como de, aquí me voy a poner mágico-mística, como de otra vida. Que tú dices, marico, no puede ser que nos tengamos tanta confianza y tengamos un minuto conociéndonos, ¿no? O sea, es muy loco esto. Y a mí me ha pasado muy pocas veces. Y, de hecho, tengo anotadas aquí, miren, las veces que me ha pasado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis que yo recuerde. Y una de ellas, que aquí me parece rechísimo que esto esté pasando, o sea, que yo se los pueda explicar desde aquí. Una de ellas me pasó con mi actual novio, con Joshua, que todos ustedes conocen, ¿OK? O sea, pero ahí había como, o sea, no solamente fue como una conexión de confianza de, marico, nos tenemos demasiada confianza, que bolas como, como, porque no iba como directamente de los gustos, sino más bien como de las afinidades, ¿no? Pero también había un gusto. O sea, es como que tú te das cuenta de cuando, bueno, también porque estábamos solteros los dos, ¿no? Entonces era como que, ay, nos gustamos. Pero, insisto, la conexión de los amigos es muy arrecha porque es una conexión que no incluye como un queso. Creo que cuando hay como un queso en el medio, ahí no hay amistad. O sea, es lo que yo pienso, ¿OK? O sea, si tú dices como que, ay, no sé, si se, ¿cómo es que la vaina? Si se resbala no lo pelo, no lo sé, Rick. No lo sé si eso sea amistad, ¿OK? Ahora bien, me parece demasiado arrecho cuando pasa esta conexión y ambas partes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es como muy poderoso que tú digas como, marica. O sea, por ejemplo, me pasó esto con una amiga acá en Ciudad de México, ¿no? Una cupido de la amistad nos presentó. O sea, como que, mira, yo soy la cupido de la amistad y yo quiero que tú y tú se conozcan. Y nos presentó. Y cuando yo la conocí a ella, yo conecté de una. O sea, fue como, esta jeva me cae demasiado bien. O sea, ha dicho dos palabras, me parece rechísima. No sé. O sea, es como, no sé cómo vamos a explicarles. No sé si a ustedes les ha pasado. Ojalá, espero que sí, que su vida no sea tan vacía y tan triste. Como para que no les haya pasado esto nunca en la vida. Pero era eso. Era como que yo decía, marico, tenemos los mismos gustos. Hablamos en las mismas vainas. La bicha, o sea, yo digo como tres palabras y la caraja me está entendiendo. Y ahí había como cada vez, o sea, no nos hicimos mejores amigas inmediatamente. Fuimos como cultivando el mejor amiguismo. Pero cada vez que nos veíamos había como un cariño de, como si fuésemos amigas de toda la vida, ¿no? Y otra cosa que me pasó, que me parece muy arrecho, es cuando esto sucede con alguien que ya tú conoces, pero que evolucionaron. Que fue como lo último que me pasó, ¿no? O sea, era como, es un amigo de toda la vida, con lo que es normal. Uno, o sea, como que, ay, éramos amigos del grupo y tal, no sé qué. Y de repente volvimos a conectar y fue como, ¿qué? Somos demasiado mejores amigos. Esto no puede ser. Y, o sea, y peor para allá, peor para acá. O sea, no sé. O sea, me parece muy arrecho el tema de conectar así. Y creo que esto es fundamental en el momento del amor. Que aquí era donde yo venía a separar las cuestiones, ¿no? La amistad es una relación que yo a ustedes les digo, y mírenme bien en este momento que se los estoy diciendo, algo que tienen que cuidar para toda la vida. Porque esto sí es para toda la vida de verdad. Aunque uno cuando se empata con un amigo, o se empata, no, no voy a usar este término, cuando uno se hace amigo de un amigo o de una amiga, tú no tienes esta presión de, Dios mío, esto tiene que durar toda la vida. O sea, no, tú haces amigo de alguien y tú dirás como que, bueno, si fuimos amigos finos y si no somos amigos también. Obviamente duele terminar con un amigo. Yo ya me obviamente duele cuando uno se pelea. Toda esta vaina es verdad. Pero no tienes como esta presión social y psicológica de que esta vaina te tiene que durar toda la vida, ¿ok? Entonces, cuando tú conoces a alguien, tipo lo que me pasó a mí con Joshua, que yo siento que nosotros conectamos como amigos y como novios, hay un montón de etiquetas que hacen que la relación pese más. O sea, como que tú tengas, más allá de las responsabilidades per se, de si uno vive junto, que, bueno, hay que pagar la renta entre los dos, los gastos entre los dos, que si queremos hacer familia es como construimos este futuro para adelante. O sea, eso es lo que yo siento que a las relaciones les hace un peso adicional que hace que se jodan, ¿me entiendes? Y que tú te sientas como coartado de alguna forma. Porque es como que si tuvieses que pasarle, ¿cómo se llama esto? Como pasarle, no es factura lo que iba a decir. Pero bueno, como que si tuvieses que darle un estatus todo el tiempo a tu pareja que te hace sentir como, ¡ay, mierda, qué ladilla esto! En cambio, uno con un amigo o con una amiga es demasiado como, ¡al diablo! Yo a veces pienso, esta es utopía, miren esto. Yo a veces digo, sería demasiado arrecho para mí vivir que si con mi mejor amiga, ella y yo. Y que cada una tenga como su relación, ¿no? Obviamente, o sea, como ella tiene su, bueno, ella está casada y yo prácticamente también, ¿no? Pero, o sea, es como que cada quien tenga su relación. Pero miren esta utopía mía, este es mi sueño de la amistad. Siempre pienso así. Sería una casa donde mi mejor amiga y yo vivamos, como roomies, ¿ok? Como pareja amiga estable de futuro. Donde las dos paguemos la renta, donde cada quien haga su vida, ¿ok? Pero entre las dos construimos nuestro mundo hacia adelante. Y que a su vez, en paralelo, uno tenga como su pareja, con la cual, no sé, vayas a tener hijos o no, o vayas a seguir creciendo, ¿no? Y que, bueno, esas parejas vivan en sus casas. Es que yo siento que así es como perfecto, porque, o sea, utópicamente hablando, es como que, bueno, tengo una casa pero no estoy sola y no tengo, o sea, no voy a tener este peo de, 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 ay, no, mi mujer no quiere que yo haga esto. Ay, no, que a mi novio no le gusta que yo haga esto. No, porque uno no es así con los amigos. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Que ya explico, ¿no? Me parece muy errecha mi tema de la utopía, o sea, mi utopía con respecto a las relaciones. Después, bueno, después pienso que la vida no es eso y se me pasa y estoy feliz como estoy. Y creo que, bueno, que tiene que haber algo muy importante, que es el tema de, de, de la comunicación, ¿ok? Ahora bien, yo busqué aquí psicológicamente, y por ejemplo, sobre este término de la conexión a primera vista con los amigos, y dice aquí esto. La idea de la amistad a primera vista sugiere que dos personas pueden formar una conexión instantánea y profunda al conocerse por primera vez. Este fenómeno puede ocurrir debido a una química interpersonal, a valores compartidos, o a una atracción inmediata de personalidad a personalidad, ¿ok? Que aquí me parece muy errecho esta salvedad, porque yo creo que esta es la gran diferencia entre los amigos y los novios. Es decir, cuando tú tienes esta conexión con tus amigos, la atracción es de personalidad a personalidad, ¿ok? O sea, mientras que creo que cuando tú conectas amor a primera vista con un carajo que te gusta, coño, creo que influye demasiado el físico, o sea, te tiene que gustar la otra persona físicamente, y influye demasiado, bueno, hay gente que ve un poquito más allá del físico, y entonces como que conecta un poco más, ¿no? Pero no conectas probablemente con la personalidad. Y yo creo que ahí están como los primeros errores en las relaciones. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero voy a regresar, lo prometo. Porque cuando la gente se queda como demasiado pegada en lo físico, lo físico pasa. O sea, llega un punto en el que ya después lo físico no es lo más importante, sino es cómo se llevan ustedes como pareja en el hogar, en la vida, entonces cuando tú no puedes soportar eso, entonces lo que vas a hacer, Julián José, buscar más físicos afuera. Eso es lo que se llama la montada de cacho de nacimiento, que es como que tú dices, bueno, yo no me enamoré de esta caraja por todo lo que es, sino porque me gustaba. Y cuando te deja de gustar, ¡ah, bueno! Te echo un cuento, ¿no? Te echo un cuento. En cambio con los amigos, ¿de qué te enamoras tú? ¿O cuál es la conexión o la atracción inmediata? La personalidad según este artículo, ¿ok? Que tengo acá. Y yo creo que ya lo he dicho en episodios anteriores y lo reitero aquí. Yo siento que de alguna forma todos nos enamoramos de nuestros amigos. O sea, cuando tú tienes un amigo muy cercano, tú te enamoras de ese amigo, ¿cómo se llama esto? Metafóricamente hablando. Es decir, obviamente si tú no eres gay no te enamoras de tus amigos, pero es como que lo quieres tanto que te enamoras. Y por eso hay momentos en los que uno está tan fiebrúo con un amigo porque conectaste tanto y te enamoraste tanto que estás como que le quieres contar a toda esa persona, quieres hacer la parte de tu vida, quieres, o sea, con la gran diferencia de que no te sientes juzgado o que no, o que sientes, juzgado no es la palabra, sientes que no tienes que cumplir unas expectativas, que esa es la ladilla de las parejas, que cuando uno se empata, uno siente que uno tiene que cumplir unas expectativas hacia el otro. Por eso mienten a las primeras citas. Ah, digan que no mienten. A ver, por eso mienten, porque están llenando esas expectativas. Entonces empiezan a mostrar un currículum que no tienen y después cuando en la vida real es y que, ay, tú no eras así, no, menos mal que yo te quiero más allá de tu mirada. Dice, ¿qué más dice aquí? Dice, psicológicamente hablando, las primeras impresiones pueden ser muy poderosas y en algunos casos llevar a relaciones significativas muy rápidamente. Es decir, o sea, según esto, la primera impresión puede ser tan grande que de un segundo a otro uno se vuelve mejor amigo. O sea, como que, pero tú y yo no tenemos 25 años conociéndonos. No, pero nos hicimos mejores amigos y es suficiente. O sea, hay algo en ti que me fascina, algo en tu cara. No, hay algo en ti que me genera confianza, una confianza de vamos a hacer que crezca. Que, por ejemplo, en mi caso, disculpen, pero es que me las tengo que echar. O sea, mi mejor amiga en la vida, que fue en el colegio, fue un amor a primera vista, fue una amistad a primera vista y al sol de hoy seguimos así. Entonces, no solamente fue algo mágico-místico que pasó al principio, sino que además hemos sabido cultivar y cosechar nuestra propia confianza. Después dice, aunque no es común para todos, es posible experimentar esta sensación de inmediata compatibilidad y de inmediata conexión que puede desarrollarse entre dos personas, conllevando a una amistad duradera. ¿Ok, marico? Esto es psicológicamente hablando y reafirma por completo lo que yo digo. Cuando ustedes conectan con alguien de esta forma, dos vainas. Uno, si se dieron cuenta, marico, díganselo a la otra persona, tipo, atrévanse. Tipo, ¿no te parece que conectamos demasiado y que nos hicimos demasiado amigos? ¿Ok? Eso es demasiado importante. Díganselo. Porque puede ser que la otra persona no se esté dando cuenta y si sí se dio cuenta y los dos conectaron y los dos se lo dijeron, fue como arrechísimo. ¿Ok? Segundo, si esto les pasa, no me acuerdo cuál es el segundo, no lo tengo aquí anotado, pero esto es fundamental, que lo digan y que lo comuniquen. ¿Ok? Ahora bien, ah, ya me acordé lo que iba a decir. Segundo, dejen de estar pensando que todo el mundo se los quiere coger. O sea, porque no es así. O sea, a mí hay una vaina que me ladilla demasiado porque, o sea, yo tenía un chiste de esta vaina en el 2018, creo, 2017, que yo tenía un chiste, algo así, como que lo probé una vez y no le di fuerza el chiste. O sea, jamás lo terminé de desarrollar. Pero yo decía que había mucha gente que pensaba que cuando una mujer terminaba con alguien era como un perro sin bozal, o sea, que andaba como buscando culo por todos lados, ¿no? Y cuando tú te querías hacer como amigos de alguien, la gente era como, no, esta bicha está pendiente. No, Juan Andrés, no estoy pendiente. Lo que hice fue clic contigo a nivel de amistad, pero entonces tú solamente estás pensando con qué. Con la verga, güey. Y entonces, ahí como que cierran la vaina. Y yo creo, ya me acordé cuál era el segundo punto que iba a decir, que cuando esta conexión es real, las dos personas están demasiado claras, que sea lo que sea que esté pasando ahí, no va a llegar a ningún lado porque hay como esta conexión que nadie quiere dañar y nadie quiere joder con las vainas que dañan las cosas, que son una totona y un pene. Aquí puse. Ajá, cuando somos jóvenes es más fácil hacer amigos, ¿ok? Y creo que se confunde la amistad a primera vista con todas las necesidades que como jóvenes tenemos de compartir. Esto es una realidad que yo tengo. Es decir, les decía al principio, siento que hay una separación entre hacer mejores amigos muy fácil y hacer relaciones muy fáciles. Cuando uno es joven, esto es muy fácil de hacer. Y cuando uno es viejo y envejece bien, también es muy fácil de hacer porque mi mamá tiene un mes aquí en México y ya es amiga de todo el mercado que está al lado de mi casa. Yo tengo cinco años viviendo en México y no tengo ni un solo amigo mexicano porque estoy en la edad adulta, la peor edad para hacer nuevos amigos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú, como adulto, cosechas nuevas amistades, dices, no joda, lo logré, lo fucking logré porque, verga, es bien peludo porque hay un montón de cosas con las que tú tienes que lidiar para poder hacer nuevas amistades a esta edad. ¿Ok? Por ejemplo, el tema de las rutinas. Uno tiene unas rutinas establecidas que hacen que tú no estés saliendo o que tú no puedas estar como, o que la vida te sepa medio a culo como cuando eres joven o como cuando eres viejo que dices como que, ay, bueno, la tarea la hago después, lo que quiero es ir a joder con esta gente y ahí haces amigos. O cuando eres viejo y dices, ay, me se da culo todo, yo lo que quiero es hablar con la gente y entonces ahí haces amigos. O sea, pero en la edad adulta tienes como que todo enfocado porque estás en tu mejor momento y en el momento de lograr como todas las cosas. Entonces, es bien peludo hacer amistades en ese momento. ¿Ok? Tienes menos oportunidades que cuando estás joven, que por ejemplo, vas al colegio, sales a rumbear, estás en la universidad, qué sé yo, tienes como un montón de vida social y de adulto, normalmente la vida social está bien reprimida. ¿Ok? O sea, de hecho, en estos días estaba hablando con un amigo que me decía, vamos a hablar y tal y yo le decía, no, marico, es que voy saliendo para casa de una amiga porque vamos a fumar, vamos a beber, no sé qué. Y entonces, él le dije, coño, pero marico, envidio tu vida social. Y bueno, nada, o sea, esto era, esto no viene como mucho al caso, pero es como no todo el mundo tiene una vida social tan alta en la adultez. ¿Ok? O sea, porque hay muchas vainas, hay cansancio, hay trabajo, hay millones de vainas, ¿no? También dice que las expectativas altas hacen que los adultos les cueste tener nuevos amigos porque buscan una amistad que sea durad, o sea, como que le ponen muchos peos al momento de buscar la amistad. Entonces, es como que, bueno, no lo voy a hacer tan fácil como cuando eres un huevón ahí todo hormonal que tú no estás analizando a la gente, tú te haces amiga de una gente que después te va a robar, una vaina loca, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo tenía una amiga que mi mamá siempre me decía esa carajita a mí no me gusta, Nadia, a mí no me gusta, a mí no me gusta, bueno, la chama nos habló paja de mí hasta que se cansó, me robó plata, un montón de vainas y yo sin hacerle caso a mi mamá. Entonces, bueno, nada, también está el miedo y la desconfianza y las prioridades que tienen los adultos que hacen que tú cuando estés adulta no generes estas amistades tan sencillas, ¿no? Entonces, ya para concluir este episodio, creo que es muy de pinga primero lograr hacer amigos en la adultez, eso me parece un logro maravilloso y me parece que también son amistades que van a trascender, ¿ok? Segundo, creo que hay que diferenciar entre hacer amigos y hacer nexos o lazos, ¿no? Creo que los amigos a primera vista o las conexiones que se dan entre dos personas que son amigas son para fortalecer o para crear o para que nazca una amistad y las que son lazos así no van a trascender, o sea, no van a ir como más allá, ¿ok? Y otra cosa que me parece demasiado importante es que si existe la conexión de amigos y es una, o sea, si existe, o sea, sí existe la conexión entre dos amigos, no sí existe, sino que sí existe, o sea, es una bendición que dos personas se vean y al hablar se digan, marico, o sea, yo no puedo creer que esta persona que está ahí piense como yo, que yo haya conectado con esta persona de la forma en la que yo conecté, que yo, o sea, que yo quiera contarle todas mis vainas, que quiera mandarle un mensaje de que pase un feliz día todos los días, o sea, de ser cursi con esas amistades, o sea, yo creo que también regresé bastante movida de Venezuela con el tema de los amigos porque ahora como que todos los que tenía allá que de alguna forma nos había separado la migración fue como este reconectar y volver a fortalecer como esta conexión y decir, te quiero contar toda mi vida, todos los días de mi vida y quiero que sea así hasta que me digas déjala ladilla, o sea, ya estás demasiado ladilla escribiéndome todos los días, basta y yo lo sabré tomar bien porque somos amigos y nos entendemos, entonces creo que si esta conexión pasó y se lo dijeron, esto va a ser duradero, o sea, y creo que la amistad va a sobrevivir no matter what, ¿ok? O sea, estoy segura que va a superar tiempos sin hablar, días sin escribir, momentos buenos, momentos malos, peleas, vainas, no sé qué, etcétera, y por última conclusión antes de cerrar el episodio les comento, adivinen quién no tiene ningún papel en ninguna de estos ejemplos que yo he dado ni en los temas de amistad ni en los temas del amor, la toxicidad, ¿ok? Porque si hay toxicidad aquí, nada de esto es sano, nada de esto es amor, nada de esto es amistad, ¿ok? Sepárense de sus amigos tóxicos, o sea, ¿las parejas tóxicas hacen daño? Sí, porque uno está involucrado sexoafectivamente con tu pareja, pero los amigos tóxicos hacen el triple de daño, o sea, bueno, no sé si el triple porque con tus amigos no coges o sí, dímelo tú, Ana Gabriela, pero sí creo que hay que trabajarse muchísimo uno para sacar a la gente tóxica de nuestras vidas, o sea, eso es todo lo que hay que hacer, o sea, no puede ser que tú estés llamando amistad a una vaina que no es amistad, sal de ahí, sal de ahí, o sea, estamos a mitad de año, ya la semana que viene es agosto, o sea, sal de ahí, tienes todo el tiempo, o sea, tienes toda la vida para quererte amarte y salir de esa amistad o de esa relación tóxica que nada, no juega ningún papel en este punto hermoso de hoy que se llama amistad a primera vista, conexiones insólitas, ¿ok? Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios de si a ustedes les ha pasado esto porque me da muchísima curiosidad porque, bueno, nada, ya les comenté que me ha pasado unas seis veces aproximadamente con todas esas seis personas que me ha pasado, sigo siendo amigas y con las que me pasó recientemente estoy segura que será para toda la vida. ¿Qué les iba a decir? Únanse a mi Patreon, ¿ok? Métanse en mi Patreon, tengo dos tiers, uno barato, uno no tan barato, uno de cartas, otro de todo lo demás, early access, episodios extras, bonus de contenido, primicias de noticias, todo lo que ustedes quieren y más, denle like, suscríbanse y comenten este episodio, griten por el balcón, la Nadia María tiene podcast, hasta que yo crea que sea suficiente o hasta que esté aquí mi placa o hasta que el mundo diga, ¿ok? Hasta que la vida lo quiera y pónganse protector solar y cremita en las manos porque es lo primero que se nos arruga y haga, este, estoy, tengo la ansiedad de las elecciones, entonces ojalá que todo lo que pasó en este episodio lo podamos disfrutar porque ayer todo salió bien y no que este episodio sea como un abrazo y un puñito en el hombro porque lo que pasó ayer fue una mierda, o sea, Venezuela merece la libertad, ya, necesita un cambio, lo queremos, lo añoramos, lo deseamos, los que estamos adentro, los que estamos afuera, los que están muertos, los que están vivos, todos queremos que Venezuela tenga un cambio, ya, es una necesidad, ojalá que algo pase y ojalá que todo esto se mantenga desde la paz y que no, como en el 2017, no haya una mortandad horrible que nos siga rompiendo el corazón de la forma en la que me la rompió a mí en ese año. Los amo demasiado, denle like, ya les dije, escríbanme, los quiero demasiado, pónganse protector solar y cremita en las manos que es lo primero que se arruga y nos vemos el próximo lunes aquí en Nadia María Podcast, podcast, bye.